Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Me encuentro aquí en la casa de Natalia Garrido, ella es la madre del menor que ayer resultó herido en un accidente que se presentó sobre la avenida 52, pues al ser cortado por algunos vidrios que habrían sido dejados en un costal y que pues que generó gran preocupación y angustia en estos padres pues que vieron a su hijo herido. Pero precisamente ella nos va a contar más o menos qué fue lo que pasó ayer en horas de la noche donde su hijo resultó herido con esos vidrios. Bueno, sí, nosotros veníamos de motilar al niño, veníamos ya llegando casi a nuestra casa, saludé a una vecina y cuando nos percatamos, mi esposo se percató de que al niño le había pasado algo, él empezó a quejarse y a llorar y no me he dado cuenta que hasta que empezamos a ver el chorrero de sangre y la angustia de nosotros porque no sabíamos qué era lo que había pasado cuando nos dimos cuenta era que habían dos costales con desperdicio de vidrio, pedazos de vidrio y la vecina nos dijo que era que había quedado una vidrería. Entonces, pues el llamado es a que, no sé, la Secretaría de Salud o los entes competentes puedan tomar más control acerca de qué están haciendo estas empresas con sus residuos sólidos porque estos son residuos peligrosos que no se le puede dar un manejo cualquiera como si fuera un residuo doméstico. Entonces, gracias a Dios mi hijo está bien, no fue algo mayor porque la herida no fue de profundidad, entonces no hubo necesidad de puntos, le aplicaron una antitetánica, en el médico pues hoy hay que llevarlo a hacerle curación y pues, no sé, fue bastante tormentoso el momento anoche porque ya veníamos para nuestra casa y al ver esa situación el niño estaba en shock, todos estábamos supremamente asustados y pues, no sé, el paso a seguir ahora es ir a la Secretaría de Salud y hacerle la queja formal porque a nosotros no nos interesa pues como que la parte de lesiones personales o que nos paguen o cosas así, no porque el niño está bien, gracias a Dios, eso no nos interesa. Pero, ¿quién nos dice a nosotros que eso no va a volver a ocurrir? Que eso no le puede ocurrir a otra persona, a otro niño, a otra mujer o hombre que pase por ahí y tenga algún tipo de problema, azúcar, no sé, y pueda ser peor, una muerte o algo. Bueno, señora Natalia, muchas gracias. Bueno, esa es la versión de Natalia Garrido, la madre pues del menor, pues como ella misma dice, espera que esa situación no se vuelva a presentar y el llamado pues es a la comunidad para a la hora de deshacerse esos desechos pues se hagan de la mejor manera y de la manera más adecuada. Bueno, esa es toda la información que se genera a esta hora desde este punto de Barranca Bermeja. Sigan ustedes con más desde el estudio.